hola bienvenidos a diy my videos tutoriales hoy vamos a hacer esta pieza para colocarla en su rincón favorito es muy decorativa muy sencilla y fácil de hacer está hecha en lienzo y es muy fácil para elaborar tiene glitter y pintura acrílica me encantó porque la pueden hacer en el tamaño que ustedes quieran y realmente es muy sencilla de hacer antes de empezar quiero enviar un saludo muy cariñoso giovanni rojas pérez y a denis álvarez que tengan una estupenda semana así como todos los suscriptores de nuestro canal empecemos para este proyecto vamos a utilizar un lienzo o camba en las dimensiones que ustedes estimen convenientes según lo que ustedes quieran para decorar en el lugar que ustedes necesiten vamos a utilizar pintura acrílica en sus colores favoritos aquí yo escogí algunos colores que me gustan mucho esto es pintura acrílica también vamos a usar washi tape o cinta adhesiva vamos a usar pegamento transparente este es pegamento de escuela transparente vamos a usar un pincel y sus glitter o escarcha en sus colores favoritos empecemos bueno lo primero que voy a hacer es que voy a colocar nuestro washi tape o cinta adhesiva cualquiera de los dos pueden utilizar en este caso estoy utilizando washi tape porque el grosor del washi tape me gusta bastante para este proyecto y mi cinta adhesiva es un poco gordita entonces estoy utilizando este washi tape que me sirve perfectamente bien y entonces lo voy a poner así haciendo figuras en nuestra camba o lienzo así y voy a hacer unas más acá entonces una vez que lo tenemos así ustedes saben que la pintura acrílica seca bastante rápido prácticamente en una hora este trabajo está listo y entonces voy a comenzar a ponerle la pintura en las partes vamos a cruzar una línea más así aquí para que me haga más los triangulitos y voy a comenzar a darle la pintura acrílica vamos a comenzar por esta verde que me encanta y la voy a poner en distintos lugares esto es bien bien sencillo de hacer la voy a poner por este triángulo que está aquí así no tienen que preocuparse por que le caiga la pintura a la cinta adhesiva o al washi tape porque después lo vamos a desprender vamos a utilizar otro color usar este rojo fluorescente por aquí y vamos a hacer lo mismo por toda nuestra camba rellenándole los colores de esta misma forma si ustedes quieren hacer este mismo trabajo más grande pueden utilizar el mismo principio pueden variar esta idea esto es solamente una idea ustedes pueden desarrollarla como ustedes quieran yo estoy segura que les va a quedar muy muy lindo entonces ahora le voy a poner otro color más por este lado un amarillo por aquí se mezcló un poco con el naranja que tenía pero no importa porque le da un tono bastante alegre eso es y entonces vamos a hacer lo mismo por toda nuestra cama y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en estas partes que dejé en blanco le voy a aplicar nuestro glitter o escarcha de una manera generosa. Cuando ya tenemos todo esto cubierto con el pegamento así, entonces le voy a poner el glitter o escarcha así, por pellizquitos para que no se desperdicie. Eso es, se lo voy a poner en toda esta superficie. Así, un poquito más para que cubra todo el segmento blanco. Entonces lo vamos a tratar de que no le salpique a la pintura, sino que solamente se quede en el segmento que destinamos para el glitter o escarcha. Entonces lo vamos a ir ayudando así, empujándolo con nuestros deditos. Esto es lo divertido de nuestra obra de arte. Y miren, ustedes van a poder decorar el rincón que ustedes quieran con esta pinturita. Que tiene otros elementos aparte de la pintura y que lo hacen bastante interesante. Eso es. Y entonces vamos a dejarlo secar. Vamos a hacer lo mismo con los otros pedazos que quedaron en blanco, por ejemplo esta parte de aquí. Ustedes pueden ponerle más cinta adhesiva si es que le faltara en algún lugar. En este pedazo de aquí le voy a poner el glitter pero en color verde. Y le vamos a salpicar de la misma manera que lo hicimos con el otro color. También vamos a ponerle un poquito de verde en este triángulo que nos quedó aquí. No importa si le salpica un poquito fuera. Siempre y cuando no le salpique en la figura vecina. Sino simplemente que se quede en la cinta adhesiva. Así. Entonces ustedes lo van completando y rellenando. Para que les quede hasta el borde. Así. Si ustedes tuvieran escarcha o glitter en otros tonos, en otros colores, con otras formas, también se lo pueden poner. Le voy a dar la vuelta para ponerle en este lado. Donde le pusimos el pegamento. Aquí. Vamos a saturarlo con el pegamento. Este es un pegamento transparente. Normal. Pegamento de escuela. Vamos a saturarlo ahí bien, bien. Para que todo el glitter se nos quede lo más pegadito posible. Si ustedes ven que les falta en alguna partecita, no duden en ponerle. Mientras que está húmedo, esto se puede trabajar muy bien. Entonces ahora le voy a completar en estos lados también con el glitter o escarcha así. Eso es. Vamos a ponerlo por todo el borde. Y lo vamos a ir empujando de esta manera para que se pegue. Más o menos lo vamos a dejar secar más o menos como unos 40 minutos. Hasta que el acrílico y el pegamento estén bien, pero bien secos. Para ver cómo queda al final nuestro glitter, nuestra pintura acrílica. Todo ya a esa 40 minutos ya está seco. Y como ven es bien fácil, bien rápido y divertido para hacer. Voy a poner un poquito más de verde aquí. Ustedes pueden escoger otros colores, hacer las variantes que quieran con este trabajo. Vamos a dejarlo secando unos minutos. Bien, me faltó en esta esquina, se estaba escapando. Vamos a ponerle el verde aquí. Eso es. Y lo vamos a dejar secar unos 40 minutos. Hasta que el glitter se haya pegado con el pegamento transparente y la pintura acrílica esté seca. Han pasado 40 minutos y esto está prácticamente seco. Y el pegamento también se ha secado bastante. Entonces vamos a retirar con mucho cuidadito nuestra cinta adhesiva. En este caso yo utilicé washi tape. Y vamos a retirarlo. No se preocupen si le salpica un poquito de glitter. Este ruego la vamos a retirar con un pincelito seco. Y entonces vamos a retirar nuestro... Miren que cosa más linda. Esto ya quedó. Ustedes pueden decorar con esta pieza. Probablemente su rincón favorito. Quizás en su habitación. O de repente en su cuarto de manualidades. En fin. Ustedes pueden ponerla donde más les guste. Y también pueden hacerla en el tamaño que ustedes quieran. Pueden hacerla más grande, más pequeñita. Miren vamos retirando nuestro washi tape. Y entonces van a quedar estas líneas así. Y entonces también va a quedar... Vamos a soplarle un poquito. Así. Miren. Ya está listo. Espero que les haya gustado este sencillo y fácil tutorial. No olviden darle una manito arriba si les gustó. Y suscribirse a mi canal. También los invito a mis canales de Facebook. DIY Magi Videos Tutoriales. La Casa de Cartón Tutoriales para Niños. Y el nuevo donde están todos los videos. Magi Videos Tutoriales en Facebook. Quiero agradecer a todos los suscriptores de nuestro canal. Estamos creciendo de una manera maravillosa. Y es gracias a ustedes. Que siempre están allí. Y que me apoyan con sus likes. Y con sus comentarios tan lindos. Que me animan a seguir haciendo videos. Gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!